¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre las opciones de modernización de los Leopard 2 a 4 que actualmente equipan las brigadas acorazadas ubicadas en el norte de nuestro país. Para esto haremos un recorrido histórico sobre este potente carro alemán para luego ver las opciones de modernización que ofrece el mercado internacional. Esto lo hago a raíz de la reciente noticia del fallido Proyecto Proaco que buscaba justamente la modernización de estos tanques. Espero que les guste. El Leopard 2 nace en 1963 cuando la República Federal Alemana y Estados Unidos firman un acuerdo para la creación de un nuevo carro de combate. Este proyecto sería llamado Main Battle Tank Kampfpanzer 70. Este sería el mejor tanque del mundo, el que sería diseñado por General Motors por parte de Estados Unidos y un consorcio compuesto por las compañías alemanas Mach, Reinstall, Henschel, Luttenwerk y Krauss-Maffei. El MDT KPZ-70 vendría a ser el reemplazo de los M48A2G Patton que equipaban hasta entonces al ejército alemán. Debían tener un peso en orden de batalla de 50 toneladas, suspensión hidroneumática y un sistema de carga automática para el cañón principal XM-150E5 de 152 milímetros. Sí amigos, oyeron bien, 152 milímetros. Increíble, ¿verdad? Este potente cañón debería ser capaz de disparar el misil contra carro Chile-Lag y munición convencional. Se construyeron dos prototipos, uno en Estados Unidos en junio de 1966 y uno en Alemania en septiembre del mismo año, mostrando que el sistema alemán de suspensión era muy superior. El motor que proponían los alemanes era el MTU-MB873K500 de 1500 HP, refrigerado por líquido, mientras que los norteamericanos proponían el Teledin Continental de 1475 HP, refrigerado por aire. La construcción de prototipos y pruebas continuó en los años posteriores, así como también el precio del tanque fue aumentando a medida que fueron pasando los años, llegando en 1968 a ser el doble del precio de un Leopard 1. En 1969 habían siete prototipos, cuatro con motor Continental y tres con MTU, pero ya a esas alturas se hacía evidente los problemas del proyecto, como por ejemplo el desafío de tener que bajar el peso del tanque, no logrando consensuar los criterios de ambas partes, por lo que en 1970 se suspende el proyecto, siguiendo cada parte con la construcción del tanque en forma independiente, lo que daría a la larga la creación del conocido tanque estadounidense M1 Abrams, mientras que en el caso alemán se terminaría desarrollando el protagonista de este video, es decir, el Leopard 2. En el caso alemán, la compañía principal que seguiría con el desarrollo del nuevo tanque sería Krauss-Maffei. Se construyeron 16 prototipos y 17 torres. Estos prototipos se parecían mucho al Leopard 1 A4, pero tenían la parte delantera del casco en forma de cuña. En cuanto al cañón, 10 de las 17 torres estaban dotadas de un cañón de animaliza de 105 milímetros, mientras que las siete restantes venían dotadas con un nuevo cañón de 120 milímetros, ambos diseñados por la compañía Rain Metal, mientras que el proyecto original de un cañón de 152 milímetros fue desechado por problemas prácticos y económicos. Las pruebas continuaron a lo largo de la década de los 70, probándose distintos sistemas, tales como el telémetro optoelectrónico acoplado MS-13. Igualmente, se decidió aumentar la clase militar de carga MLC-50 original a la clase militar de carga MLC-60, esto por el aumento del blindaje a raíz de los análisis de los combates blindados dados por Israel contra los países árabes en la guerra del Yom Kippur de 1973. Ya para 1977, se decide la construcción en serie del Leopard 2, proyectándose 1.800 unidades en 5 lotes, los que serían manufacturados por Krauss-Maffei en un 55% de la producción y por la compañía Mac con un 45% de la producción. Para la producción en serie, se optaría por el sistema de control de tiro MS-15 de Atlas Electronic, más moderno que el anterior MS-13L y se dejaría como arma principal al RH-120 L44 de 120mm de la Rain Metal, totalmente estabilizado tanto en azimut como en elevación. Este es el mismo cañón que sería fabricado bajo licencia por General Dynamics Land System, designado como M-256 por el US Army, en uso en el M-1 Abrams. La producción en serie del Leopard 2 comenzaría en 1979. Interesante todo hasta acá, ¿verdad? Ahora amigos, tendremos que poner mucha atención, porque hablaremos de los carros de producción en serie para poder comprender de qué época son los Leopard 2 chilenos, y de esta forma comprender mejor la premura que hay en su modernización. Pues dicho esto, sigamos con el video. En total, el Leopard 2 de las primeras variantes, es decir, del Leopard 2 al Leopard 2 a 4, serían construidos en 8 lotes entre 1979 y 1992, con un total de 2.125 unidades. Estos lotes los describiremos a continuación. Primer lote. Se fabricaron 380 tanques, 209 por la compañía Krauss-Maffei, chasis del 1001 al 10.210, y 171 por la compañía Mack, chasis 2001 al 20.172, entregados entre 1979 y 1982. Su peso en orden de batalla era de 55 toneladas, y su blindaje es de tipo multicapa espaciado. Su tren de rodaje cuenta con 7 ruedas dobles, con llantas de caucho, y 4 rodillos de retorno en cada lado, con la rueda tensora delante y la tractora atrás. Tiene una suspensión por barra de torsión, con reguladores avanzados de fricción a las alturas de las ruedas primera, segunda, tercera, sexta y séptima. Las orugas por su parte poseen 82 eslabones y zapatas de caucho desmontables, además 18 de estas pueden ser reemplazadas por las denominadas grocers, que son más anchas y se guardan en la parte delantera del tanque. En lo que respecta a los faldones laterales, las cuatro primeras secciones son blindados, mientras que las tres restantes están confeccionadas con una composición de acero y caucho. La torre de estas primeras versiones tienen un blindaje multicapas, aquí está ubicado el habitáculo del tirador y el jefe de tanque, en la mitad derecha del tanque, con el tirador sentado debajo y delante de la posición del jefe de carro, mientras que el cargador va en la mitad izquierda, mientras que el conductor está ubicado en la parte frontal derecha del tanque. En cuanto al armamento de los Leopard 2 de esta generación, está constituido por un arma principal, a saber el ya mencionado cañón Rain Metal RH120 L44, con una dotación de 42 proyectiles, además de poder llevar una ametralladora MG3 antiaérea y otra coaxial alarma principal con 4.750 proyectiles de 7.62 milímetros. El L44, como dijimos anteriormente, es un cañón estabilizado, estando equipado de un sistema electrohidráulico WNA-H22. Puede disparar munición cinética DM-33KE, además de munición de alto explosivo HIT-MPT o DM-12 bajo largot alemán. En cuanto a las ópticas, cuando se inició la construcción de estos primeros Leopard 2, aún no estaba disponible la mira térmica del MS-15, es decir, la WBGX, por lo que improvisadamente se le instaló el muy conocido por nosotros en Chile, sistema intensificador de luz residual PZB200, que es el mismo que dota los Leopard 1B que tenemos en servicio en el sur de nuestro país. El visor termal sería instalado con posterioridad a estas primeras versiones. En lo que respecta al sistema de control de tiro MS-15, este está constituido por 12 partes. Estas son las siguientes. Visor primario del tirador, con espejo estabilizado en azimut y elevación, transmisor y receptor láser, sistema de imagen térmica y montaje del ocular, unidad de control de jefe de carro y tirador, unidad de visualización del jefe del tanque, unidad de control del computador de tiro, control manual de la palanca del jefe de carro, computador de tiro digital, sensor de velocidad de viento lateral, sensor de elevación de cañón, compartimiento electrónico de láser, sensor del ángulo de inclinación y conjunto de cables de interconexión. Otros sistemas ópticos de estos Leopard 2 son el Fero Z18 de 8 aumentos, el que es montado coaxialmente a la derecha del cañón. Este es utilizado en caso de que el MS-15 falle, es decir, es el sistema de apuntado auxiliar de este tanque. Mientras que el jefe de carro, por su parte, posee un visor panorámico Peri R17 A1, totalmente independiente y estabilizado, además tiene entre 2 a 8 aumentos. Este periscopio es fabricado por la compañía Carl 6 y está ubicado en frente al puesto del jefe del tanque. Puede girar en 360 grados y anular el control del tirador si es necesario. Por tal motivo, tanto el tirador como el jefe de tanque pueden disparar el cañón, dándole la capacidad Hunter Killer diurna. Al lado izquierdo de la torre, las primeras versiones de los Leopard 2, es decir, los lotes 1, 2, 3 y parte del 4, poseen una portezuela de suministro de munición, la que se abra hacia afuera. Debemos tener presente esto, dado que con posterioridad al momento de modernizar los tanques al estándar A4, esta sería soldada para aumentar la hermeticidad del tanque. Este pequeño detalle nos permitirá identificar a los tanques en servicio en Chile, los que pertenecen a los primeros lotes, dado que todas nuestras unidades tienen esas marcas de soldadura en la torreta. Para finalizar la explicación de la torreta, mencionaremos los 8 lanzadores lanzafumígenos de 76 milímetros marca Weckman, ubicados en dos corridas de 4 unidades cada uno, los que se ubican a los costados de la torreta, 8 por lado, 16 en total, además de las radios SEM25 y SEM35, que funcionan en bandas que van de los 26 a los 70 megaherzios, con un alcance de 25 y 12 kilómetros respectivamente. En cuanto a las características técnicas del tanque, podemos mencionar planta motriz MTU MB873K501 de 12 cilindros y 4 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás. Este es sobrealimentado por gas de escape y es de 1500 HP de potencia. Utiliza 12 baterías de 12 voltios y 125 amperes y utiliza además un sistema eléctrico de 24 amperes. La autonomía del tanque es de 550 kilómetros en carretera. Posee una velocidad máxima en avance de hasta 72 kilómetros por hora. La velocidad media campo otra vez es de 51 kilómetros por hora, mientras que la velocidad en retroceso puede alcanzar los 31 kilómetros por hora. Posee un sistema de extinción de incendios automático, el que se activa al llegar el tanque a los 92.5 grados Celsius. También tiene un sistema de protección nuclear bacteriológica y química, NBQ, propio de todos los tanques de la Guerra Fría. Para finalizar, mencionaremos que tiene una capacidad de evadeo de 1.2 metros sin preparación, 2.25 metros con preparación y 4 metros con snorkel especial de 3 piezas. Los tanques de este primer lote se conocerían como Leopard 2 a secas o Leopard 2 a cero. Hasta aquí amigos, llegamos con el primer lote. Mucha información, ¿verdad? Pero vamos que se puede porque aún nos queda más. ¡Continuemos! Segundo lote Comienza la construcción en 1982 y termina en 1983. Son 450 vehículos en total. 248 construidos por Krauss Maffei. Chasis 10211 al 10458. Y 202 construidos por Mack. Chasis 20173 al 20374. Son prácticamente iguales al lote anterior. Solo cambia que ahora sí traen el sistema de visión termal del MS-15. Otro cambio importante es la ubicación de las entradas de combustible. Las que están ahora en los costados en los estanques empotrados en la derecha y en la izquierda del tanque. En vez de estar ubicados en la cubierta del motor como fue en el primer lote. Además, tiene otros cambios en el sistema de comunicaciones. También se le instalaron estantes iguales a los del M1A1 Abrams en la Santa Bárbara y otros cambios menores. Dando origen en este lote al denominado Leopard 2 a 1. Continuemos ahora con el tercer lote. Estos fueron construidos entre 1983 y 1984. 165 por Klaus Maffei. Chasis 10459 al 10623. Y 135 por Mack. Chasis 20375 al 20509. Los cambios más notables son la adición de un deflector que eleva en 50 milímetros la posición del Peri-R17, mayor protección NBQ. Estas mejoras serían dadas luego al lote 2. Este tercer lote conservaría la denominación del Leopard 2 a 1. Mientras que los tanques del lote 1 serían llevados a un estándar similar a los Leopard de los lotes 2 y 3. Entre los años 1984 y 1987 pasando a denominarse los del lote 1 como Leopard 2 a 2. Ahora nos toca continuar con el cuarto lote. Producidos entre diciembre de 1984 y diciembre de 1985. Son 300 vehículos en total. 165 construidos por Klaus Maffei. Chasis 10624 al 10788. Y 135 por Mack. Chasis 20510 al 20644. Los cambios más importantes de este lote son la adición de nuevas radios VHF digitales SEM80 y SEM90 con antenas más cortas. Instalación de un soporte pectoral para el tirador ajustable para mayor comodidad en el apuntado con el tanque en movimiento. Además se soldan las puertas de amunicionamiento externas como ya se había mencionado anteriormente. Estos cambios dan origen a la denominación de este lote como Leopard 2 a 3. El quinto lote sería producido entre diciembre de 1985 y marzo de 1987. Son 370 vehículos en total. 190 construidos por Klaus Maffei. Chasis 10789 al 10979. Y 180 por Mack. Chasis 20645 al 20825. Dentro de los cambios más significativos podemos mencionar la adición de un núcleo digital al computador de tiro para facilitar el uso de la nueva munición. Además de la adición de un nuevo sistema de supresión de incendios de la compañía Deugra. Desde los chasis números 10968 y 20788 respectivamente según cada compañía. Se cambia la posición del segundo y tercer rodillo de retorno. Ya con estos cambios los vehículos de este lote son denominados Leopard 2 a 4. En las últimas unidades producidas por Klaus Maffei en este lote ya se elimina definitivamente la portezuela de amunicionamiento. Estos 5 lotes serían los originales pero se construirían otros 3 más. Llegando a 8 lotes con 325 unidades adicionales producidas entre 1987 y 1992. Todos bajo la denominación de Leopard 2 a 4. Estas unidades son de fábrica pero como vimos las unidades chilenas corresponderían a las versiones anteriores que fueron modernizadas al estándar Leopard 2 a 4. Ya que todos los tanques alemanes serían llevados a esta versión completando 2125 Leopard 2 a 4 en servicio en Alemania a comienzos de los años 90. Posteriormente se producirían otros paquetes de mejora como el Leopard 2 a 5, Leopard 2 a 6 y actualmente la versión más moderna en servicio en Alemania el Leopard 2 a 7. Pero esto no es tema de este video. Dejaremos hasta acá este trabajo, en la posterior entrega veremos de lleno a los Leopard 2 chilenos. Viendo su historia de cómo llegaron al país, las modificaciones a las que han sido sometidos y las proyecciones de modernización con los sistemas que puede ofrecer el mercado internacional. Dado que hay muchas opciones para la modernización de estos tanques. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre los Leopard 2 a 4. Espero que les haya gustado este trabajo. No olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Los dejo invitados para que puedan ver la segunda parte de este video la próxima semana. Esto es todo de mi parte amigos y como siempre nos despedimos con un cambio y fuera.